Regálame una noche para poder conocer los secretos que guardas en tu cuerpo Regálame una noche para poder saciar las ganas que traigo mi adentro de mi Y si yo quiero un deseo que se pudiera cumplir no dudaría un momento en lo que voy a pedir Quisiera tener tu cuerpo a mi merced toda una noche esperada tener el sombrero de esta noche con una total entrega de amor, de amor quisiera Báile de bonito, mija zona del pacífico, compadre y arriba, chicale Regálame una noche seguro vas a conocer lo que es tocar el cielo Regálame una noche para poderte demostrar lo mismo que te quiero y si yo quiero un deseo que se pudiera cumplir no dudaría un momento en lo que voy a pedir Quisiera tener tu cuerpo a mi merced toda una noche esperada tener el sombrero de esta noche con una total entrega de amor, de amor quisiera Quisiera tener tu cuerpo a mi merced toda una noche esperada tener el sombrero de esta noche con una total entrega de amor, de amor quisiera Quisiera